Parar de la Dirección Nacional al compañero Fernando Barrios. En segundo lugar, se ha dispuesto la suspensión de su militancia partidaria, en tanto duren las investigaciones. También se está solicitando que la suspensión partidaria también alcance a la compañera Carmen Barrantes. Y obviamente que el partido instruirá a la célula parlamentaria para que podamos apoyar todas las investigaciones que se puedan promover. El partido APRISTA ha tomado una decisión que es consecuencia de una línea que la ha practicado el Presidente de la República. Ante cualquier hecho que amerite una investigación judicial o parlamentaria, el gobierno ha tenido una posición. Y el partido es consecuente con su posición que mandan los estatutos y los reglamentos. Para un militante lo más difícil es que lo separen de su militancia. Gracias. Gracias. Gracias.